Si la persona la coge, el lanzador está eliminado. Pero todos quietos, ¿no? Cuando tú la lanzas, yo la cojo, por ejemplo. Tú la coges, y debes tocar a una persona con la pelota. ¿Puedo correr con la pelota? Puedes hacer tres pasos. Si tú no tocas a una persona con la pelota, tú eres eliminado. La persona que está eliminado, ¿por qué? La persona que está eliminada porque ha lanzado una otra persona sobre él, debe recordarse de quién ha lanzado sobre él. Porque imagina que yo lanzo sobre Nicola. Tú eres eliminado, tú debes recordarte de yo. Y si una persona, por ejemplo, Fatima me lanza, yo soy... Yo soy eliminado, y tú entras de nuevo. Cada persona que elimina dos, cuando él lanza dos, tiene que verlo, ¿vale? Solo hay uno fuerte. Si yo fallo, si yo... No, si yo fallo, aunque te digo que... ¿Puedo eliminar ocho? ¿Puedo eliminar ocho? Si tú fallas, te harás eliminado. Después, después, tú la persona debe coger la pelota para eliminar, ¿vale? Vale. Vale, bueno. Vale, bueno. Vamos, todos, ya me toca un poco. ¡Hola, hola! Gracias, nada. Gracias, nada. Gracias, nada. Gracias, nada. Gracias, nada. Gracias, nada. ¡Gracias! 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 ¡Habidos! ¡Al expansion! ¡Habidos! ¡Oh, no! ¡Tiene que bajar! ¡No! ¿Cómo va ahí? ¿Ya está moviendo? ¡Oh! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bum! ¡Suscríbete!